Jijijaja ¡Oh! ¡Ay como pase a esa gallinita! ¡Que bonita! Estaba la gallina Cocorita Cuidando sus bolitos cabinando Y mientras paseaban por la granja Empezaron a cantar una canción Kiri 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 kiricoroco Kiri kiri kiricoroco Kiri kiri kiricoroco Kiri kiri kiricoroco La rana y el sapo miraban A la gallina y su vuelito estucoreando Y todos juntos cantaron La canción de Kiri coroco Kiri kiri kiricoroco 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 ¡Sí! ¡Bajen! ¡Bajen la piñata! Queremos la piñata caerá una cataranta De ricas golosinas rompamos la piñata Aquí está fuerte el palo suerte hay que tener Atentos si la rompes porque todo va a caer Rompamos la piñata por ahí no es Vamos a intentarlo una y otra vez Rompamos la piñata está justo por ahí Y si tú no puedes me toca a mí Rompamos la piñata por ahí no es Vamos a intentarlo una y otra vez Rompamos la piñata está justo por ahí Y si tú no puedes me toca a mí Rompamos la piñata Cuidado con la pata Cuidado con la pata Y si tú no puedes me toca a mí Rompamos la piñata Queremos los juguetes Cohetes y bonetes también caen chupetes Escucha a tus amigos Escucha a tus amigos no seas adivino Rompamos la y otra vez Rompamos la piñata está justo por ahí Rompito la piñata Juntemos golosinas vamos a compartir Rompu 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 Juntemos golos En la granja animales encontré Unos altos otros bajos El más grande debo ser Torololo es mi nombre Presten mucha atención Esta es mi historia Esta es mi canción Torololo Estoy jugando solo Torololo Estoy bailando solo Torololo Estoy cantando solo Solería A su casa vamos ya Torololo Estoy jugando solo Torololo Estoy bailando solo Torololo Estoy cantando solo Solería A su casa vamos ya Torololo Doña Pancha y Pencherón Llegaron de un tirón Baca Lola y Batara Se acercaron a mi casa Me gritaron Torololo Tenemos una misión Que ya cantamos En esta canción Torololo Estoy comiendo solo Torololo Torolololo Estoy riendo solo Torolololo Estoy corriendo solo Estamos aquí Para jugar junto a ti Torolololo Estoy comiendo solo Torolololo Estoy riendo solo Torolololo Estoy corriendo solo Estamos aquí Para jugar junto a ti Torolololo Ya no juego solo Torolololo Ya no bailo solo Torolololo Ya no canto solo Estamos aquí Para jugar junto a ti Torolololo Ya no juego solo Torolololo Ya no bailo solo Torolololo Ya no canto solo Ya no canto solo Estamos aquí Para jugar junto a ti ¡Mmm! 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 El sol está saliendo Y empieza un día nuevo Y el gallo pinto pinta En la granja de Zenón El sol está saliendo El sol está saliendo Y empieza un día nuevo Y el gallo pinto pinta En la granja de Zenón Y ahí viene Margarita Peinada con trencitas Y el gallo pinto pinta En la granja de Zenón Y ahí viene Margarita Peinada con trencitas Y el gallo pinto pinta En la granja de Zenón En la granja de Zenón Y ahí miren es la chancha Que juega y que se mancha Y el gallo pinto pinta En la granja de Zenón Y ahí miren es la chancha Que juega y que se mancha Y el gallo pinto pinta Y el gallo pinto pinta En la granja de Zenón Y ahí viene el pollito Y ahí viene el pollito Con pepe el lorito Y el gallo pinto pinta En la granja de Zenón Y percherón contento Corriendo como el viento Y el gallo pinto pinta En la granja de Zenón Y percherón contento Corriendo como el viento Y el gallo pinto pinta En la granja de Zenón Y ahora todos juntos Posando para el cuadro El gallo pinta todo En la granja de Zenón En la granja de Zenón La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muy La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muy En la granja los animales Cantan y bailan a pura diversión La vaca Lola, el pavo y la pava El lorito peta y la gallina bataraza En la granja los animales Cantan y bailan a pura diversión Martolito y la chancha Doña Pancha El gallo y la pata y el caballo Percherón Bajo el sol hay alboroto de animales Por la mañana y por la tarde Con alegría y diversión En la granja de Zenón Cantan y bailan esta canción Mu mu kikiriki Coin coin cua 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 Brr brr Hola Pepe y Mu 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 Uu Pabajo el sol hay alboroto de animales Por la mañana y por la tarde Con alegría y diversión En la granja de Zenón Cantan y bailan esta canción Mu mu kikiriki Coin coin cua cua ¡Prr prrr! ¡Hola Pepe! ¡Yi! ¡Buru bu! ¡Muuu! Con alegría y diversión En la granja de Zenón Cantan y bailan esta canción Con alegría y diversión Todos juntos bajo el sol Hay alboroto en la granja de Zenón La vaca Lola vive en una granja Con el loro Pepe Y la bataraza Juegan todo el día Con calor o frío Siempre se divierten porque son amigos Se suben al lomo De la vaca Lola Que esta muy contenta Moviendo la cola Con el loro Pepe Y la bataraza Le piden a Lola Volvamos a casa Es riso de noche Y se fue el sol Pero desde el cielo Ya luna es farol Siempre bailan ponga Estos tres amigos Viven en la granja Y son divertidos La vaca Lola La vaca Lola Viven en la granja Y son divertidos Viven en la granja Y son divertidos Viven en la granja Y son divertidos En la granja En la granja En la granja En la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe Nadie sabe qué pasó En la granja En la granja En la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe Nadie sabe qué pasó Viven en la granja Despacito Y le quiere preguntar Pero Pepe no contesta Y con nadie quiere hablar En la granja 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 de Zenón Se enojó el lorito Pepe Nadie sabe qué pasó Percherón Le cuenta un chiste Y lo invita a jugar Pero Pepe no contesta No se ríe Ni a nada Quiere jugar En la granja En la granja En la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe Nadie sabe qué pasó En la granja En la granja En la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe Nadie sabe qué pasó Nadie sabe qué pasó Van a ver y ahora les cuento Dijo el loro enojón Yo quería ir al pueblo Y Zenón no me llevó En la granja En la granja En la granja En la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe Y al final llegó Zenón Y le dijo Vamos Pepe No te enojes Ya pasó Yo te traje un chocolate Y el lorito festejó Y se lo comió ¡Toros! Bartolito Quería ser vaquero Viste al chaleco Bota sin sombrero Pero le faltaba un caballo Pa' botar Cuando vi un amigo Cuello largo Patas largas Y bastante circular Arre 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 Miñandú Arre 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 Miñandú Arre 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 Miñandú Corre presurazo Como corre el autobús Arre 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 Miñandú Arre 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 Miñandú Arre 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 Miñandú Corre presurazo Como corre el autobús El gallo pinto, con su cacaraqueo, dijo a Bartolito, yo quiero un manteo Cuando vi al ñandú, y lo quiso montar, el ñandú corrió por todos lados y el gallo no lo pudo consolar Arre, 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 mi ñandú, arre, 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 mi ñandú, arre, 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 mi ñandú Por cabezos de cariño, me la borzó Arre, 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 mi ñandú, arre, 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 mi ñandú, arre, 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 mi ñandú Por travisos de caímos en el aguasol Bartolito tenía un lazo grande, para que las vacas fueran a los corrales Pero un gran coro, los quiso montar, el ñandú, arre, 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 mi ñandú, arre, 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 mi ñandú Si el coro te alcanza, aquí nos da el pasamos Estas son las mañanitas de la granja de sedor Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti Despierta, Miguel, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se me dio Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto, y placer a felicitarte El día que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio Levantate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo, quisiera bajarte dos Una para saludarte, y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas, por toditas las ciudades Hoy por ser tu cumpleaños, te deseamos felicidades Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar El gallo canta fuerte y alto todas las mañanas Abran las ventanas, el gallo ríe, ja, ja, ja El gallo es muy travieso, canta fuerte Se cae de un tropiezo, el gallo quiere despertar A todos muy temprano, pasea por el prado Gallo, gallo, gallo soy, kikiri, kikikiko Gallo, 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 voy cantando mi canción Muchos duermen muy profundo, y no le hacen caso El lobo lo asusta, y el sigue con su paso El gallo ríe, ja, 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 ja El gallo es muy travieso, la lechuza le hace shhh Y sigue durmiendo, el gallo no se cansa Y canta, por fin lo he logrado Todos se han despertado Gallo, gallo, gallo soy, kikiri, kikikiko Gallo, 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 voy cantando mi canción Gallo, gallo, gallo soy, kikiri, kikikiko Gallo, 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 voy cantando mi canción ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap El pato patoleo entró en el gallinero detrás de un gusanito gordito y picarón con sus dos patas chuecas trataba de apurarse y como era torpe al suelo se cayó Lo vieron los pollitos y fueron a ayudarlo pero era muy pesado y un poco remolón el gusanito estaba muriéndose de risa que gusanito tan chiquitito y tan picarón Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Tan apurado cayó al suelo se hizo un chichón Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Si doña pata te veniría que papelón ¡Cuidado patoleo! ¡Cuidado patoleo! ¡Cuidado patoleo! ¡Cuidado patoleo! ¡Cuidado patoleo! Corrieron los pollitos para ayudar a Leo querían animarlo y curarte el chichón Hicieron mucha fuerza y pusieron tanto esmero que el pobre patoleo que el pobre patoleo al fin se levantó saltaban de alegría los pollitos contentos y doña patoleo y doña pataraza en su idioma los retó Se pasan todo el día en vez de ir al colegio detrás de un pato y un gusanito muy picarón Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Tan apurado cayó al suelo se hizo un chichón Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Si doña pata te le diría que papelón Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Tan apurado cayó al suelo se hizo un chichón Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Si doña pata te le diría que papelón Pato patoleo 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 P Espantapájaros, espantapájaros me llamo yo Lleno de paja, cubierto de hilachas y un solo botón Quieto y clavado en el medio del prado me encontrarás La lluvia me entapa y el viento me amaca de aquí para allá Espantapájaros, espantapájaros, espantapájaros así me llamo yo Cuando amanece el sol aparece y empieza a brillar Veo las flores de tantos colores que felicidad Cuando anochece y la luna se enciende y comienza a alumbrar Todo es silencio y en ese momento me pongo a cantar Espantapájaros, espantapájaros, espantapájaros así me llamo yo Espantapájaros, espantapájaros así me llamo yo Espantapájaros, espantapájaros, espantapájaros Espantapájaros, 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 espantapájaros La vaca nos da la leche, manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur El queso y que eliges tú El queso y que eliges tú Por la mañana yo bebo La leche chocolatada También me gusta untar Manteca en un rico pan La vaca nos da la leche Manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur El queso y que eliges tú Por la tarde quiero beber Chugur con galletitas También me gusta probar Dulce de leche en la cucharita Mmmm ¡Que rico! Cómo quiero a mi vaquita La vaca nos da la leche Manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur El queso y que eliges tú La vaca y yo tenemos Muchas cosas en común Por eso le agradecemos Diciéndole fuerte ¡Buuu! ¡Braaaaaaa! La vaca nos da la leche Manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur El queso y que eliges tú La vaca nos da la leche Manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur El queso y que eliges tú La vaca nos da la leche Manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur El queso y que eliges tú Manteca y dulce de leche La vaca nos da la leche La vaca nos da la leche La vaca nos da la leche ¡Oh! 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 Oh oh oh, ¿dónde está el pollito? 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 La vaca Lola ya lo buscó en el corral y no lo encontró Y entre las flores dice tampoco está Quien busca mucho es Percherón Fue hasta el lago y no lo encontró Y atrás de un árbol dice tampoco está ¿Dónde está? ¡Yo no sé! Oh oh oh, ¿dónde está el pollito? 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 La bataraza se preocupó Porque el pollito se le escapó Y Margarita busca sin encontrar El gallo Pinto no se durmió Y muy temprano fuerte cantó Pero tampoco sabe dónde está ¿Dónde está? ¡Yo no sé! Oh oh oh, ¿dónde está el pollito? 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¿Dónde está el pollito? Muy preocupado llega Zenón, no está en el auto ni en el tractor, parece que nadie sabe dónde está. El cloro Pepe no lo vio, el pavo y la pava dicen que no, el pato tampoco sabe dónde está. ¡Dónde está! ¡Yo no sé! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el pollito? 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 Está prepado en un árbol como si fuera un pajarito cantando esta canción. ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el pollito? ¡Oh, oh! El pato y la pata se fueron de paseo El pato enamorado le dice yo te quiero La pata asombrada no sabe qué decir Le dice yo te adoro Como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro El caballo y la potranca se fueron de paseo El caballo enamorado le dice yo te quiero La pata asombrada no sabe qué decir Le dice yo te adoro Como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro El pato y la pata se fueron de paseo El pato enamorado le dice yo te quiero La pata asombrada no sabe qué decir Le dice yo te adoro como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro El gallo y la gallina se fueron de paseo El gallo enamorado le dice yo te quiero La pata asombrada no sabe qué decir Le dice yo te adoro como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro La vaca y el toro se fueron de paseo El toro enamorado le dice yo te quiero La pata asombrada no sabe qué decir Le dice yo te adoro Y Bartolito a todos Te quiero y te adoro como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro El gallo pinto a la granja llega El gallo pinto a la granja llega Por las mañanas el nos despierta Por las mañanas el nos despierta Los pollitos se desperezan Los pollitos se desperezan Y las gallinas con el cocurea Y las gallinas con el cocurea Coco Corocoroco Corocoroco El lobo Beto va merodeando El lobo me toma merodeando Y el gallo pinto a todos cuidando Y el gallo pinto a todos cuidando Bataraza pasea en la granja Bataraza pasea en la granja Y el gallo pinto la mira y canta Y el gallo pinto la mira y canta Co 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 rocoro co coro co 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 rocoro co 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 rocoro co coro co 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 rocoro co 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 Uh ¡Oh! El gallo pinto quiere cantar Con bataraza quiere bailar y el lobo Beto cuando los vio, imito el pasito, y lo aprendio El gallo Guinto quiere cantar, con bataraza quiere bailar y el lobo Beto cuando los vio, imito el pasito, y lo aprendio co 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 coра co 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Bartolito, Bartolito ¿Dónde está? Aquí está Está amaneciendo y el sol saliendo A cantar, a cantar Bacaraza, bacaraza ¿Dónde está? Aquí está Está amaneciendo y el sol saliendo A cantar, a cantar Bacalola, bacalola ¿Dónde está? Aquí está Está amaneciendo y el sol saliendo A pastar, a pastar Bacalola, bacalola, bacalola ¿Dónde está? Aquí está Está amaneciendo y el sol saliendo A trotar, a trotar Doña Pancha, Doña Pancha ¿Dónde está? Aquí está Está amaneciendo y el sol saliendo A pasear, a pasear Lobo Beto, Lobo Beto ¿Dónde está? Aquí está Está amaneciendo y el sol saliendo ¡Exacto! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Au! ¡Au! ¡Sotorro! ¡Aaah! El gallo de esta granja ya no quiere madrugar Y le dijo a la vaca hoy te toca a ti cantar Muy temprano a la mañana justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba escuchando esta canción Mu 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 Ya no quiero madrugar Al otro día la vaca ya no quiso madrugar Y le dijo a la oveja hoy te toca a ti cantar Muy temprano a la mañana justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba escuchando esta canción Bebe 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 no quiero madrugar más Al otro día la oveja ya no quiso madrugar Y le dijo al patito hoy te toca a ti cantar Muy temprano a la mañana justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba escuchando esta canción Cua 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 Ya no madrugó más cua cua Al otro día el gato ya no quiso madrugar Y le dijo a la gallina hoy te toca a ti cantar Muy temprano a la mañana justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba escuchando esta canción Cua 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 cu Unipu quaguab密 quaguab hooked Con medio peso Con medio peso compre una loba Y esa loba me dio un lobito Ya tengo loba, tengo un lobito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una burra Y esa burra me dio un burrito Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una chancha Esa chancha me dio un chanchito Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una yegua Y esa yegua me dio un caballo Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Y esa es el ritmo de Ricky, Ricky, Maravilla ¡Ay, hombre! Con medio peso compré una vaca Y esa vaca me dio un ternero Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito Tengo vaca y un ternerito Tengo gata, tengo un gatito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una gata Y esa gata me dio un gatito Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito Tengo vaca y un carnerito Tengo gata, tengo un gatito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una cabra Y esa cabra me dio un cabrito Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito Tengo vaca y un ternerito Tengo gata, tengo un gatito Tengo cabra, tengo un cabrito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Doña Pata tiene diez lindos patitos Todos obedientes Todos muy bonitos Uno atrás del otro Atrás de la mamá Uno atrás del otro Hacia el lago van Juegan a la ronda Y a las escondidas Juegan a la mancha Y a las zambullidas Uno atrás del otro Atrás de la mamá Uno atrás del otro Atrás de la mamá Uno atrás del otro En el lago están Uno atrás del otro Uno atrás del otro Hacia casa van Debajo del otro Debajo del ala Pronto dormirán Doña Pata canta Aroro Aroro Qua 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 Gracias.